Muy buenas a todos, soy RonRock y estamos con una vez más en el canal, estamos con una vez más en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en Subsistence. Como veis estamos aquí en nuestra base, vamos a terminar en el día de hoy esta pared de aquí ya que queda bastante horrible y además también pondremos esta esquina aquí que también nos falta y empezaremos también a poner todas las paredes de la parte de arriba. Lo primero vamos a mover esto de aquí porque muchos me decís que lo mueva de aquí porque no le da el sol, así que lo vamos a colocar en la parte de arriba aunque yo os digo que el tema del sol y eso tampoco es que vaya muy bien porque perfectamente ahora mismo podemos llegar a esto y colocarlo pues aquí dentro que le da el sol, pero bueno, vamos a colocarlo aquí o lo podríamos colocar hasta afuera y todo pero bueno, lo vamos a dejar aquí que yo creo que aquí está bien, además aquí le da el sol por la mañana, le dan unos rayitos de sol, así que genial. Vamos a dejar mismamente así, perfecto y hoy vamos a comenzar con una nueva funcionalidad que han incluido en el juego que es la pesca. Nos han incluido una caña de pescar y además nos han incluido esto también para pescar pero nosotros no vamos a hacer esta caña ya que este método es un poco más reducmentario con una cuerda y con un palo y aquí con un cebo, que de hecho tenemos el cebo que sale en los árboles dentro de la corteza del árbol supuestamente y nos vamos a fabricar esta caña de pescar para así pues arreglar el problema que tenemos con las proteínas. Tenemos un problema muy grave con las proteínas ya que apenas cazo porque no me gusta el arco, no me gusta absolutamente nada y odio tener que cazar gallinas y conejos porque se me escapan todo el rato, no sé qué hago yo con mi vida se me escapan todo el rato. Así que vamos a irnos a pescar ya que tenemos un lago al lado y necesitamos algo de cuerda, por lo que nos hacen falta unos cuantos plant fever más así que vamos a ir a buscar unos cuantos plant fever para empezar pues a craftear aquí nuestra caña de pescar y así poder pues subsanar el problema de la comida que la verdad es un problema que tenemos desde los principios de la serie en cuanto a vegetales y eso lo tenemos bastante arreglado con el tema de los tomates porque suben muchísimo las estadísticas pero el tema de las proteínas pues está bastante más complicado. Vale, voy a tener cuidado porque he empezado el capítulo y he andado dando un paseíto por lo que viene siendo el mapa para ver un poquito cómo iba esta gente de ahí de la base y por lo que se ve pues ya están ahí otra vez o sea, van a atacarnos pues dentro de nada, o sea, no queda nada para que empiecen a venir a saludarnos nuestros amigos los hunters, así que tocará prepararse una buena cantidad de munición tenemos balas de pistola ahí en casa, tendremos que hacernos también unas balas de rifle porque ya sabemos que las balas de pistola tampoco es que hagan mucho aquí a nuestros amigos los hunters así que esas cosas las tendremos que tener en cuenta para preparar pues una buena cantidad de munición y pues ir preparados contra ellos porque si no nos van a reventar bien duro además también tendríamos que tener mucho cuidado con el tema de... madre mía justamente lo digo y voy corriendo, con el tema de correr porque me dijisteis que como tengo la mitad de la vida pues básicamente si voy corriendo pues tengo también la mitad de la estamina y es malo así que voy a evitar correr, no me gusta, no, no me gusta nada tener que andar andando pero bueno, va a tocar hacerlo y ya está además también tengo que buscar algunas cajitas porque andamos también algo escasos de scrap metal así que si vemos alguna cajita pues aprovechamos y cogemos scrap metal que nos viene muy bien y nos hace falta para un montón de cosas, vale aquí hay una caja genial y ya os digo, con el tema de la caña vamos a poder arreglar el problema de la comida además han metido algunos cambios bastante interesantes en el juego y me alegro un montón de que el juego pues siga actualizándose y que lo sigan manteniendo también los desarrolladores porque bueno, pues es de agradecer que metan cosas chulas como es la pesca que de hecho fue una petición que hice yo en el tercer capítulo más o menos hicimos esa petición en plan, tienes estos pedazos de lagos tío, porque no pones pesca pues ya tenemos pesca que por cierto podemos conseguir varios tipos de pescado los cuales podemos coger y además han puesto que la carne de los conejos los conejos que nosotros llegamos y cogemos y no los degollamos directamente los guardamos en el inventario también se pudra que no se quede como antes que llegaba y no se pudría sino que se pudra porque realmente pues tiene que pasar de la misma manera que tú llegas una carne la llegas, la pelas, le quitas la piel y se pudre pues también que pase lo mismo cuando tiene la piel o sea, eso se pone malo con el tiempo si no lo mantienes en una nevera vale, vamos a coger algo de madera que también nos viene bien para el tema de construir la planta de arriba y así pues ya también podemos terminar la planta de abajo que nos queda ahí nada una pared y ya tendríamos esa parte de abajo lista para que vengan ahí todos los hunters que quieran vale, de momento poquita cosa, no estoy viendo ninguna caja hemos visto esa cajita de ahí y poco más y tampoco estoy viendo muchos animales cosa que me sorprende bastante últimamente ya habéis visto que los animales tampoco es que hayan sido muy buenos conmigo vale, acabo de escuchar aquí una caja a mi lado y aquí unos plant fevers muy buenos para mí y esto de tener que ir andando, en serio no me gusta nada pero bueno, hay que hacer oh Dios justo digo que no me salen aquí muchas cajas y me salen tres cajas en la cara y unos cuantos plant fevers el juego este yo creo que es como que oh Dios sabéis lo que acaba de salir ahí, no? una bala de pistola mejor loot de la historia, no en realidad lo que me ha sorprendido es que nos han salido bastantes cositas para craftear balas que nos viene bien porque como digo hay que hacerse balas de rifle porque la pistola ni cosquillas le hacen a nuestros amigos los hunters ni cosquillas, eh vale, tenemos ahí un plant fevers que no se nos olvides ay Dios el lobo ese tú el lobo el oso oso nivel 3 ultra cheto vamos a coger el plant fevers a ver si el tío se da la vuelta y se lo piensa antes de venir aquí mira, ya aparece un lobo es que pa' qué hablo que los animales no están apareciendo hoy ahora aparecen todos vale, coge esto ese oso mientras que esté por ahí que nos deje en paz vale nos hemos encontrado una flecha está bastante bien eso además nos hemos encontrado también instrumentos para craftear más balitas cosa que también está muy bien y una bala de pistola que bueno, tampoco está nada mal pero no sé dame balas de rifle, ¿sabes? dame una K47 dame esas cosas dame, dame dame cosas, dame cosas vale, genial pues nos volvemos a casa he conseguido una buena cantidad de loot bastante curiosa la verdad y me diréis Aaron, ¿por qué corres? pues porque tenía dos lobos detrás mía no sé si se irán detrás mía pero tampoco quiero mirar para atrás porque esta es la típica que miro para atrás y me pegan dos collejones entonces mejor no mirar vale, bueno he mirado ahí ya accidentalmente vale, ya no los veo que están detrás pero ya os digo venían dos lobos detrás mía así en plan vamos a pegarte se está haciendo de noche me parece genial la verdad que se haga de noche porque así podemos esperar a que se haga de día y pescar de buena mañana que eso está genial como veis estoy haciendo unos cuantos tablones he hecho también ahí una buena cantidad de fibra bueno, de fibra de cuerda con la fibra que tenemos porque necesitamos cuerda para la caña como os dije antes pero bueno he conseguido algo de más así que nos vendrá genial para hacer pues la pared y algún foundation que nos haga falta vamos a coger el scrap metal este tenemos un lobo por ahí mientras siga por ahí tan feliz y mirad el sol mirad el sol que bonito se ve este maldito juego estáis viendo eso ¿no? estáis viendo eso y viene hacia aquí viene hacia aquí pero amigo ¿tú qué haces aquí tío? ¿quién te ha invitado a este barrio? encima es nivel 4 o sea ¿se me ha matado alguna vez? ¿algún collejón me ha pegado? en serio tío pero no me lo explico o sea hay un plan fibra ahí pero me da pereza cogerlo no entiendo o sea amigo tú no estabas aquí ¿vale? ¿y para qué vienes? encima una caja campeando una caja y encima delante de mi casa pero dos cajas que seguramente tienen varias AK-47 dentro me lo puedo imaginar tío otro oso pero el spawn de osos este está bastante curioso ¿no? o sea el que lo ha hecho no ha jugado ahora mismo con joderme un poquito ¿no? con perdón de la palabra pero amigo encima es que mirad la patrulla que hace te voy a robar esta caja en tu cara uy dios a ver voy a ir agachadico no vengas no vengas ahí está madre mía me acabo de jugar la vida por dos berries y un un electronic parts viene 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 ay no bueno de mil muero no madre collojón ostras este me revienta la base este me revienta la base coge la pistola arón ya vale coge la pistola métete unos vendas aquí rápido ahí está métete otra ya de paso porque vaya tela me voy a meter todas porque no tengo vida vale a ver como este tío me sigue aquí pegando golpes le destruyo que no se me ponga chulo o sea no te me pongas chulo que te pego aquí una de tiros y flipas vale tenemos aquí tomato y aquí tenemos coton que eso lo cogeremos ahora cuando este ready vale pues como veis aquí tenemos una buena cantidad de loot vamos a hacer una cuerda más que tenemos ahí unos plant fibers disponibles vamos a dejar aquí los electronic parts tenemos algo de madera aquí que de hecho la vamos a cargar ya directamente por aquí para que esto tenga fuel vale perfecto vamos a hacer unas cuantas balas a ver cuantas podemos hacer de hecho las vamos a hacer directamente de rifle porque no quiero desaprovechar aquí la oportunidad vale podemos hacer dos balas de rifle ni tan mal vale necesitamos aquí unos vegetales ¿has escuchado? ¿se escucha un animal aquí tú? ostras tú es el oso tú te he cabreado madre mía ¿se escucha también un lobo por arriba? ¿pero esto qué es? tío menuda convención aquí de animales ¿no? vale pues unas balitas de rifle que no vienen mal eh tenemos aquí unos cuantos tablones que tampoco están nada nada mal unas flechitas estas son semillas de tomate que vienen guay vale tenemos 16 de scrap metal ni tan mal y bueno bueno tenemos aquí una cantidad insana de berries voy a comerme unas berries así para en plan subir a tope ahí las stats vamos a dejar estos tomates por aquí estas otras balitas por aquí tenemos también por aquí tela que también la vamos a dejar y nos vamos a encender la hoguerita para pasar una noche aquí calenticos sin pasar frío aquí aquí no hay que sufrir vale estas balas que sobran las vamos a dejar por aquí bueno de hecho vamos a dejar el inventario bien es que ahora mismo el inventario es en plan una locura vale a ver Aaron vamos a hacernos ya la caña de pescar que yo creo que es lo más importante que hay que hacerse en el día de hoy creo que es el crafteo más importante en bastante tiempo que hemos hecho eh porque ya os digo esto si funciona tal como me espero nos puede arreglar pero muchísimo 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 eh nuestra supervivencia pero demasiado eh o sea no os podéis imaginar a que punto llega esto vale pues vamos a equiparnosla a ver que tal se ve vale es una cañita de pescar normal y corriente me imagino que se recargará o algo así ¿no? arrastrando esto así eh no tiene pinta a ver eat no no quiero eat no podemos hacer aquí algo en plan para ponerle el cebo o directamente voy a pescar con esto así ala no fish in tackle un tackle ¿qué es el tackle tío? ah vale 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 tenemos que hacernos también la cuerda vale ok pensaba que era independiente bueno pues justamente tenemos los materiales exactos así que lo vamos a hacer también vale pues nos tendremos que hacer me imagino uno de estos por cada pescado pero como estos salen bastante a menudo cuando vas a atar los árboles pues perfectamente yo creo que lo podemos subsanar muy bien es que ya os digo el tema de matar animales y todo el rollo estoy bastante en contra aquí vale pues ya tenemos esto no a ver realmente es que me da un peñazo ir con el arco a cazar conejillos esas historias porque además alimentan súper poco y tengo que andar haciéndome flechas toda la historia prefiero ir con mi cañita de pescar a pescar de tranquis ahí al lago y listo así que vamos a esperar a que se haga de día y no veas aquí está genial vamos a atender la lucecita ahí está ahí con esta estampa aquí súper bonita y es que se ve impresionante el juego es que mirad la luz así se ve muy chula vale pues vamos a descansar entre comillas aquí podríamos poner hasta la cama y todo y nada vamos a esperar a que se haga de día y en cuanto se haga de día vamos a ir a pescar con los primeros rayitos de sol del día vale perfecto pues ya está empezando amanecer y una cosa que me acabo de fijar es que no hace falta que utilice la hoguera por la noche ya que esta luz parece ser que da algo de calor por lo que así que no vamos a tener que andar encendiendo la hoguera todas las noches así que es una buena noticia que de hecho me acabo de fijar ahora no sé si alguien me lo debió de mencionar en los comentarios pero si me lo he mencionado discúlpame porque la verdad no lo he leído o a lo mejor se me ha pasado pero ya os digo o sea no tenía yo constancia de que gracias a esta luz pues no íbamos a tener frío porque como digo me alejo un poquito de aquí y ya empieza a tener frío y si me quedo aquí al lado de la luz pues estoy bien vale pues vamos a apagar esto para que no esté gastando energía y ya está el día bastante amanecido y no veo ningún lobo por aquí ningún oso ni nada así que nos vamos a bajar esperemos que no esté aquí esperando en la puerta en plan camperillo vale no no está aquí campeando vale no está haciendo aquí un willy rex hostia joder acabáis de ver eso nos están buscando tú me voy a llevar me voy a llevar la pistola hostia 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 estáis viendo eso están ahí al fondo están ahí al fondo lol a ver cógete la pistola no el rifle no el rifle no la pistola ahí está podemos hacernos ya la pared porque me voy a hacer esta pared de aquí atrás porque a mí como se me cuelen ahí por esa por esa rendija que nos queda abierta se me cae el mundo encima os lo digo así de claro vale podemos hacer una pared y podemos hacer un suelo así que vamos a hacer también el suelo este curvado que nos hace falta ahí está perfecto y así quitamos dos pájaros de un tiro dejamos esto bien cerrado y dejamos esto cerrado y así nos evitamos que nos vengan voy a asomarme un momento con la pistola mirad los desgraciados tú como están ahí patrullándome la base es que o me campean lobos o me campean los tíos estos o sea what the fuck vale ponemos esto por aquí genial a ver si termina ya esto y lo podemos poner por aquí madre mía polocar iba a decir soy un genio de la lengua ahí está vamos a ver si lo podemos poner aquí bien a ver si nos deja aquí el juego ahí está genial perfecto pues nada nos vamos a ir a pescar esos tíos se acaban de marchar de ahí no están dando vueltas están dando malditas vueltas voy a ir pasando por aquí he dejado la puerta cerrada sí sí la he dejado cerrada pues vamos a tener que ir con mucho cuidado porque si nos están campeando esa zona de ahí como pasemos por ahí ya saben lo que nos espera y me da que están buscando mi base y que están por ahí en plan porque alguno de sus compañeros antes de morir llevó y debió decirles nuestra ubicación y andan buscándolo vale no veo nada pero tampoco me voy a asomar mucho quiero ir a pescar tranquilamente y si nos atacan la base ir allí y ya está pero a mí que me dejen tranquilo vale vamos a pescar aquí a ver lanza la cañaron madre mía Willy wow vale esto me imagino que tendrá que picar ahí ahí tenemos un una pequeña boya que apenas se ve pero ahí está así que hay que estar atentos a que eso pique imagino que no tardará mucho ¿no? ¡ay Dios! ah vale que he pegado un tirón what ¿pero esto qué es? ¿qué narices? o sea ¡ay Dios! ¡ah! corre, corre no sal de aquí mierda tío tengo un maldito lobo detrás madre mía tío madre mía me he tenido que fundir las balas con el maldito lobo de las narices encima falló una bala por tonto y ahora se me va a caer al agua por tonto también vale pues nada nos hemos gastado las balas en un pinche lobo asqueroso vaya tela pues dio bastante fail vale esta carne nos la vamos a hacer del tirón porque necesitamos proteínas que de hecho no tenemos ya así que nos vamos a hacer ahí unas unas buenas chuletillas ahí vamos a coger madera y nos ha fastidiado eso de de la pesca porque pensaba que íbamos a dar un tirón porque ahí ponía para dar el tirón pero pensaba que era un típico tirón de pesca de en plan llegas pegas un tironcillo para que los peces se animen pero no pensaba que iba a hacer eso que ha pasado vale hay que llegar a base a ver si no nos pegan cuatro tiros aquí antes de entrar vale pues lo que veo no están ahí nuestros amigos pero si que están ahí los animalicos hay un lobo ahí que nos defiende la base ojalá ojalá nos la defienda vale pues vamos a dejar los clavos por aquí los tablones por aquí esto por aquí y me están diciendo por radio que lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí vale ya tenemos nuestra caña de pescar lista así que ya en el siguiente capítulo nos iremos a pescar y nos tendremos que hacer muchas balas o sea pero siguen campeando no sé pues nos tendremos que hacer muchas balas porque si no nos van a atacar y con dos balas que tenemos solamente mal vamos o sea que tenemos que farmear muchísimo conseguir muchas balas aunque sea darnos 20 vueltas al mapa andando para que spawnen todo el loot que haga falta y poder mínimamente hacernos unas 20 balas porque si no ya veo yo que lo tenemos muy chungo así que nada espero que os haya gustado el vídeo que dejéis ahí un buen like ya sabéis cualquier cosita me la dejáis en los comentarios muchas gracias por el apoyo por la ayuda que me estáis dando como veis aquí esto es una de las cosas que me estáis pidiendo un montón Aaron pon las plantas al sol ya están dándole el sol chavales ya le están dando el sol a las planticas y pues ya tendremos que ir también haciendo las baterías que de hecho fue una de las cosas que quería hacer al principio y que no las hicimos por temas logísticos de cosas que nos hacían falta pero ya perfectamente pues de hecho las podríamos hacer ya si las podríamos hacer hasta allá mira las vamos a hacer bonus clip vamos a hacer la batería la batería tan solicitada que nos hace falta también que nos hace falta con toda la razón del mundo porque si no no estamos almacenando energía y si no almacenamos energía pues ya sabéis lo que pasa que ponemos las cosas aquí a funcionar y siempre nos quedamos a ceros y además pues si tenemos las lucecitas encendidas pues eso va gastando y lo suyo es tener una energía acumulada ahí vale pues ya tenemos aquí esto listo así que lo vamos a colocar y así que sí nos vamos a despedir en el día de hoy espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo que dejéis ahí un buen like muchísimas gracias a todos los que estáis aquí día a día apoyándome y dando buenos consejos muchas gracias por estar aquí un saludo y hasta la próxima adiós chau chau